La cirugía laparoscópica en ginecología es una cirugía que ha revolucionado en los últimos años todo el aspecto del abordaje quirúrgico para las mujeres que necesitamos operar. Hoy en día la cirugía laparoscópica es un gran avance y tiene ciertas ventajas sobre la cirugía abierta tradicional. En nuestro caso en ginecología la usamos muy a menudo ya que tratamos casi todas las patologías ginecológicas con esa técnica. Es una técnica que utiliza una cámara de televisión que va a través del ombligo con una incisión muy pequeña de un centímetro. Al final podemos ver toda la cavidad abdominal y podemos ver a un gran alcance. Es una ventaja que tenemos porque estamos trabajando en una cavidad bastante oscura pero gracias a la luz fría que conlleva esta cámara nosotros los cirujanos podemos tener mayor precisión y sobre todo mayor amplitud en el campo quirúrgico.